¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video más de Dragon City. Estamos a martes 2 de julio. Hoy me levanté y dije pues me voy a gastar muchas gemas en un video y también voy a conseguir al dragón felicidad, el último dragoncito de la isla fiesta veraniega. Así que esa es la ocasión. También por supuesto vamos a hablar de los eventos para este mes de julio que ya Dragon City ha revelado todos los eventos para este mes de julio. Algo que me llamó la atención es que ya están las vueltas reveladas de la carrera heroica de este próximo jueves 6 de julio a solo dos días, menos de dos días y medio para que inicie la carrera. Si creen que haga hoy mismo, hoy martes el video de las vueltas reveladas, dejar un suculento like a este video y suscribirse al canal por supuesto porque ya estamos cerca de llegar a los 176 mil suscriptores. Solo faltan lo que serían 120 personitas. Así que la mayoría aquí de seguro está viendo el video y no estás suscrito al canal. Yo te recomiendo que te suscribas porque aquí pues hablo de mucha información futura del juego. Además vas a estar al tanto de todo en general por supuesto. Ya saben que en la descripción tienen los links de conseguir recursos, gemas, comida, oro. Por si te falta recurso te recomiendo que entres a los links que están en la descripción por si quieres comida, gemas, oro. Así que ve a checar los links que están en la descripción. Ok, también vamos a hablar de un evento que comienza el 4 de julio si no me equivoco. Así que bueno, pues vamos a quitar esto. Que ahorita vamos a conseguir el dragón, felicidad. Creo que hay un bug si no me equivoco en la colección del dragón castillo de arena. Porque algunos solo consiguieron dos dragones y no tres y les dieron el dragón. Vamos a ver si lo consigo. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería el verano de Pesanixia. Vamos a quitar esto por acá que hable un viedito. Aquí tenemos la primera fase que lo que sería este jueves inicia la segunda fase. Tenemos ofertas de gemas que no me he comprado. Por el momento aún no me compro gemas. Estoy esperando por supuesto de que inicie la carrera para comprarme gemas. Y bueno, pues aquí está la colección del 4 de julio que tenemos que conseguir por acá. Lo que sería artificiales, fuegos artificiales. Consigue 20 fuegos artificiales para obtener este enorme cofre. Puedes conseguirlos en la carrera heroica, prueba patriota y viendo videos. Que bueno, pues en el cine dragón solo están dando uno, si no me equivoco. Sí, solo están dando un fuego artificial. Como siempre, sin estafa. En la carrera pues van a dar 30. Así que bueno, pues solo consiguiendo 20 nos van a dar ese cofre. ¿Y qué contiene el cofre? Pues contiene esto. Puedes conseguir entre 80 a 120 orbes del dragón general patriota. Esto depende claramente de la suerte de uno. Y entre 250 mil a medio millón de comida. Claramente es random, depende de tu suerte. Y 250 fichas puras. Luz, de agua o de hielo. Así que te puede tocar una de las cuatro, si no me equivoco. Así que bueno, pues todo depende de suerte. Yo claramente estos fuegos artificiales los voy a conseguir mediante la carrera. En esta próxima carrera del noble dragón positividad. Iré por la vuelta 50. Sí, como están escuchando, iré por la vuelta 50. Bueno, pues vamos aquí a lo que sería esto. Tenemos un cofre de monedas tablero, 60 gemas. Y nos puede dar entre 1000 a 5000 moneditas tablero. Ya saben cómo es esto, ¿verdad? Ya lo mencioné en un video que sacan esto. Tan llamativo, pero a la vez tan malo. Porque nos va a dar la mínima cantidad de monedas. Voy a comprarme lo que sería de uno en uno. Miré comprando los cofres claramente para ir probando mi suerte. Ya saqué el cálculo. Me faltan, si no me equivoco, 3000 monedas. 3200 monedas. Ya para completar la isla. No para completar directamente porque me faltarían los cofres. Pero ya para conseguir lo que sería el dragoncito de felicidad. Solo me faltarían 3200. Claramente estas garritas tendría que ir haciendo los combates. Voy a pagar gemas claramente. Hoy es martes. Martes de gastar gemas como lo mencioné. Así que bueno, pues por aquí tenemos esto. Que mañana miércoles por la noche voy a hacer directo. Disculpen chicos que no he estado haciendo directo durante estos días. Y si lo hago demasiado noche es porque la internet durante toda la tarde. Y algunas horas de la noche pues está muy mala. Digamos que desde las 9 de la noche mi internet ya está buena para hacer directo. Pero en la tarde o digamos que temprano como a las 7, 8 de la noche. Digamos que mi internet sigue malo. Y tal vez mañana pues ya mi internet está bien. No solo a mí me está pasando este problema de la mala conexión. Sino que digamos toda la ciudad y algunas partes del país también está siendo afectada. Pero bueno, pues vamos a ir directamente a los cofres. Por aquí tenemos lo que sería. A ver, por aquí tenemos. Vamos, 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 vamos. Los cofres, los cofres. Aquí están. Buenas tardes, vamos a pagar 60 gemas. Confirmamos. Vamos a ir comprando del 1 en 1 por supuesto. Porque vamos a ver si me sale la primera 5 mil. Eso sería suerte. Comprando objeto. Vamos a ver que termine de comprarse. Está demasiado lenta el internet si no me equivoco. No, no tengo buen internet. Perfecto, ahí está. Objeto comprado. Muy bien. Vamos directamente ahora al almacén. Bueno, pues perfecto. Aquí está lo que sería el cofre. Vamos a darle a utilizar. Yo creo que me va a tocar lo mínimo. Como siempre, este juego sinceramente me ama. Y bueno, pues ahí está. Me tocaron claramente lo que serían mil. Si me compro 3 cofres, sí o sí me van a, me va a ajustar claramente para llegar hasta el final y conseguir el dragoncito. Vamos a comprar el segundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí vamos con 120 gemas, ¿no? 120 gemas vamos gastando ahorita. Dije que me iba a gastar como 200 gemas o más de 200 gemas. Así que tal vez compro 4 cofres. Si en este cofre me toca 1500, pues ya solo compraría el tercero y listo. Ok, vamos de nuevo al almacén. Bueno, listo. Aquí está lo que sería el cofre de diamante. El segundo cofre de diamante. Vamos a abrirlo. De nuevo 1000. Ahí está. Me toca de nuevo 1000. Eso es lo que estoy diciendo. Sale una oferta tan llamativa que wow, me puede tocar 5000. Wow, voy a completar y voy a conseguir a los toros dragones. No, no lo hagan chicos. Yo lo hago porque tengo muchas gemas y también me voy a comprar gemas. Pero solo lo hago para que miren que estos cofres son tan llamativos, pero a la vez son tan malos. Ok, ya saben que aquí el Meco Joker pues siempre es el primero que hace esto para que ustedes miren y no lo haga. Vamos a comprar el tercero y el último. Ojalá que en este tercer cofre pues me salga más de 1000. Por lo menos 1500. Pues ya estaría bien para tener 3500 más. Ok, objeto comprado. Ahora vamos directamente a lo que sería el almacén de nuevo. Bueno, listo. Aquí estamos con el tercer cofre de diamante. Vamos a abrirlo. La tercera es la vencida. ¿Sí o no? Bueno, pues la tercera no es la vencida. Tres cofres he abierto y me ha tocado unos 3000. Voy a comprarme el cuarto porque con 3000 no ajusto para conseguirme el dragón. O no sé. Mejor voy a avanzar ahorita en lo que será la isla fiesta veraniega. Sí, ahorita voy a avanzar en la isla fiesta veraniega. Porque tal vez si ajusto y pues yo ahí pues moviéndolo. Yo ahí pues gastando a Gemama Salomeco, perdón. Todavía me falta mi segunda recolecta del día porque ya son más de las 12. Y mi segunda recolecta claramente inicia a las 12. Así que ahorita voy a hacer unas cuantas cosas. Voy a alimentar dragones. Voy a eclosionar tal vez. Voy a eclosionar el dragoncito Durian que no lo tengo en esta cuenta peque. Así que bueno, pues este cuesta 900. El otro también cuesta 900. Y el otro cuesta 950. Ok, vamos a reclamar. Este viene costando 900. Y el otro viene costando 950. Así que sí, me faltarían 2000 de que viene costando el dragoncito Felicidad. Sí, el dragon Felicidad viene costando 1000. Así que sería el otro cofre que voy a comprar ahorita. Así que me gasté más de 200 gemas para conseguir el dragoncito Felicidad. Ok, aquí tenemos la garrita. ¿Cuántos compas son? Son 5. Madre mía, más gemas que gastar. Hombre, este juego sinceramente. Si no es una cosa, es otra. Si no son gemas, pues hay que comprar. Ok, vamos al combate rápidamente. Disculpen que haya mucho lag. Ponemos esto en modo automático. Ahí está. 79 mil, casi 80 mil. Combate listo. ¿Cuántas gemas para el siguiente? 4 gemas. Ya me imagino que voy a pagar 12 gemas para el último combate. Es que ya me lo estoy viendo que van a ser 12 gemas para el último combate. Ok, segundo combate tenemos contra este. Vamos a darle hechizo legendario. Ya lo derrotamos sin golpe. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vamos con el siguiente. Otra vez 4 gemas. Vamos a poner el calabrita. Vamos a ir variando, por supuesto, dragones. No vamos a poner siempre los mismos. Ok, 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 ok. Vamos a dar lo que será la parca. Ya derrotamos al dragón petróleo. Muy bien. Vamos por el siguiente, siguiente, siguiente. Otras 4 gemas más. Ok, vamos a ponerle el elusivo ahora. Vamos a darle ok. Vamos con el siguiente combate. Rápido, rápido, rápido. Que yo quiero conseguir el dragoncito de felicidad. Ok, el dragón de lado. Si no me equivoco, vamos a dar la parca de nuevo. Lo derrotamos. Perfecto. Y el último combate, ¿cuántas gemas son? 4 gemas. Yo decía que iban a ser más. Como unas 8 o 12 gemas, diría yo. Vamos a poner el rey hielo. Ya que sería el último dragón por utilizar en esos combates. Y nada, utilicé dos veces el dragón. Al dragón lealtad. Vamos a dar estrellas ninjas más. Y ahí está. Perfecto. Ya hemos hecho todo. Así que bueno, pues me toca comprarme lo que sería moneditas. Bueno, con mi segunda reculecta solo llegaría a 750. Me falta mi tercera reculecta al día. Pero es que la verdad lo quiero hacer en el video consiguiendo el dragón felicidad. Porque seguro muchos se van a enojar. Marjoker pone en el título consiguiendo el dragón felicidad. Y no lo consigue porque se quedan unas cuantas monedas y está diciendo que lo va a hacer en la otra reculecta. Vamos por acá directamente. Le vamos a poner diamante. Aquí está. Vamos a abrir lo que sería el cofre. De seguro aquí me sale como 2.000. Y me sale 2.000. Yo no sé por qué en el tercer cofre no me tocaron 2.000. Porque siempre me toca cuando yo no necesito las monedas. Es que no me la creo ni yo. Bueno, pues vamos aquí. Vamos aquí. Vamos a pagar 1.000 por acá. Perfecto. Y ahí está lo que sería el dragón felicidad. Ahí está. Está festejando. Bien chingón el dragón, la verdad. Bien chingón festejando. Muy bien. Solo me faltarían los cofres. ¿Cuántas monedas se necesitan para conseguir estos 10 cofres? Pues multipliquen. 300 por 10 son 3.000. 3.000 monedas en total para conseguir todos los cofres. Vamos a abrir uno para que miren. Vamos a ver de qué me toca. Me toca 20 orbes del dragón alegría. Chicos, muy importante. Hay que tener los dragones, todos los dragones. Si pagas dinero, tienes que conseguir los dragones. Aparte de conseguirlos, tienes que potenciarlos. Porque en el evento rescata el dragón en el modo difícil. En algunas partes los dragones te lo va a pedir sin potenciar. Y en otras partes, ya para el final, te los va a pedir potenciados. Por eso claramente están dando orbes. Aquí claramente en la isla fiesta veraniega. Y también van a estar dando orbes en Cine Dragon, en pruebas, en torneo. Como quieran decirle. Y en la carrera. Así que, bueno. Pues vamos a hablar de los eventos de julio. Aquí en pantalla van a estar viendo la imagen, por supuesto. Del breve resumen de los eventos de julio. Julio eventos. El Summer Party que está actualmente el 27 de junio. El 4 de julio. Que estamos a 2.10 para que termine. Ya comenzaría la carrera heroica. Del 4 de julio, el 15 de julio. Una duración de 11 días, por supuesto. La carrera heroica. Por el Nubledron Positividad. Sería la Summer Nixmare parte 2. La fase número 2. El evento Ragnarok. Que va a salir claramente con la carrera heroica. Del 8 de julio al 11. Una mini isla. Una mini isla, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco. Si es una mini isla nieblina. El Cyber Pong. Que es una isla laberinto. Que ahí sale. Mace. Es una isla laberinto. Es una mini isla laberinto. De 3 días. Del 15 de julio al 18 de julio. Tenemos un evento rescate del dragón también. Durante esa fecha, digamos. Del 18 de julio. Al 23 de julio. Duración de 5 días. Supongo que ahí está la tercera fase. Ahí está Summer Nixmare fase 3. Del 18 de julio al 23 de julio. En ese evento rescate del dragón. Supongo que nos van a pedir de requisitos. En algunos nodos. Los dragones de la isla fiesta veraniega. Ya sea el dragón felicidad. Y los otros potenciados. Y tal vez nos pida al noble dragón positividad. Y bueno. Pues del 18 al 25. Tendremos la Temple Rider. Que sería una nueva isla puzzle. Duración de una semana. Por supuesto. Así que para este mes de julio. Tenemos otro evento puzzle. No como el anterior. Que fue un mini evento puzzle. De 3 días. Sino que este ya va a ser más grande. Con una duración de una semanita. Y bueno. Pues ya el último evento. Del 25 de julio. El 1 de agosto. La Toy Tower. Una isla torre. Una duración de una semana. Si no me equivoco. Esta isla. Así que bueno. Pues ya. Ese sería el último evento. Hasta el mes de agosto. Supongo que para inicios de mes de agosto. Tal vez para el 6. Quiero ver qué fecha cae de agosto. Porque ya saben que normalmente. Los jueves. Siempre son las carreras. Así que supongo que para el jueves 8 de agosto. Tendremos carrera. Tal vez el jueves 8 de agosto. O tal vez el jueves 1 de agosto. Tal vez cuando termine la Toy Tower. Pues inicia la carrera. El jueves 1 de agosto. O el jueves 8 de agosto. Iniciaría la siguiente carrera. Solo estoy diciendo. Cuando podría iniciar la siguiente carrera. No sé cuál sea el próximo heroico. Los elementos. Ni nada. Eso por el estilo. Ok. Y bueno. Pues yo creo que. Ya hablé de todo. Sí. Si no me equivoco. Ya hablé de los eventos de julio. Ya hablé de lo que sería. Vamos a hablar de las recompensas. De la carrera. No lo he mencionado. Ya dije que están las tablas. Así que apoyar el video. Pero las recompensas aquí están. Ya saben que la primera posición. Es el no dragón positividad. También con el dragón caballero espacial. El dragón colorido. Y el dragón glockpill. Hay algo que no me gusta en esto. De que ponen recompensas repetidas. El dragón glockpill. Lo dan por. Lo dan orbes. Ganando batallas en las arenas. Que seguro muchos ya lo tienen. A otros lo tienen potenciado. A otros tienen como más de 2000 orbes. El dragón colorido. Lo dieron en el evento rescate del dragón pasado. El de agua. Donde estaban dando orbes en los nodos. Yo creo que solo tengo 80. Así que con este que lo consiga. Tal vez lo potencie. Y el dragón caballero espacial. Yo creo que muchos no lo tienen. Pero la mayoría sí. Así que ponen siempre dragones repetidos. Ya saben. Muy importante. Clasificándose. Llegando a la vuelta 5. Y caer en primer lugar. Se ganan al heroico. O si vas en segundo lugar. Digamos que el primer lugar. Lleva 25 vueltas. Tú vas con 11 vueltas. Asegúrate llegando a la vuelta 15. Para que también te den a tu noble dragón positividad. Al finalizar la carrera. Bueno. Pues ya para finalizar el video. Vamos a hacer unos cuantos combates. Estoy en el top 108. No he subido copas. Desde ayer que hice el video. Pues lo dejé tal cual por ahí. No seguí subiendo copas para nada. Hasta ahorita que estoy de nuevo jugando. Sigo lo que sería. Pues subiendo un poquito de copas. No he hecho directo subiendo copas. Por lo mismo. No he estado con buena conexión de internet. Siempre mi internet pues fatal. Como siempre. Ojalá resuelvan el problema rápido. Pues ya para ser directos. Avanzando en una carrera. O haciendo otras cositas por supuesto. Vamos a poner por acá la alta. Madre mía. El dragón guía del 70. Es que este dragón sería una oferta. En oferta. Si no me equivoco. ¿No? Ok. Después viene lo que sería el dragón elusivo. No. El dragón elusivo no es el dragón sagrado. Que tiene. Es chino. Si no me equivoco. Coreano. Creo que es coreano. Este tipo. Sí. Creo que son letras coreanas. Pero bueno. Ok. Vamos a hacer estos combates. Que me faltan. Bueno. Unos cuantos. No. Quiero abrir el cofre. Que creo que también me falta. Sí. Creo que lo voy a dar por acá. Porque no quiero abrir el siguiente cofre. Porque también me falta el siguiente. Sí. Me falta lo que sea el siguiente cofre. Así que no. Por aquí iré ando el video. Espero que les haya gustado. Espero que también les haya gustado la información de los eventos para este mes de julio. Si ha sido así. Dejar un suculento like. Para que les traiga hoy mismo. El video de las vueltas reveladas de la carrera heroica. Por el noble dragón positividad. Muchísimas gracias por ver el video. En la descripción. Todas mis redes sociales. Twitter. Instagram. Página de Facebook. Por si gustan. Seguirme. Ahí están. En la descripción. Suscribirse. Para estar al tanto de más novedades y videos así de Dragon City. Yo me despido. No vas al próximo video guapos. Chao. Chao.